Ebrio de trementina y largos besos, estival el velero de las rosas dirijo. Torcido hacia la muerte del delgado día, cimentado en el sólido frenesí marino, pálido y amarrado a mi agua devorante, cruzo en el agrio olor del clima descubierto, aún vestido de gris y sonidos amargos y una cimera triste de abandonada espuma. Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única, lunar, solar, ardiente y frío, repentino, dormido en la garganta de las afortunadas islas blancas y dulces como caderas frescas. Tiembla en la noche húmeda mi vestido de besos, locamente cargado de eléctricas gestiones. De modo heroico divido en sueños y embriagadoras rosas practicándose en mí. Aguas arriba, en medio de las olas externas, tu paralelo cuerpo se sujeta a mis brazos, como un pez infinitamente pegado a mi alma, rápido y lento en la energía subceleste.